Nuestros padres nos aman, pero a veces el amor viene con reglas estrictas, como vivir sin caramelos, y eso significa que nosotros tenemos que conseguirlos como podamos. No puedo dormir. Sé que me ayudará. Es hora de ser astuta. Parece que la costa está despejada. Mejor andar de puntillas para estar tranquila. ¡Oh, no! No, dije que quiero la cortadora de césped grande. Fia, estuvo cerca. ¡Ah, un fantasma en la cocina! ¡Shh! Tranquilízate. Mira, los dulces están ahí. ¿Y qué están haciendo ustedes dos? ¡Fueida, Azuya! ¡Lo juro! Está bien. Es hora de hacer sentadillas. Esto es tan aburrido. Necesito un bocadillo. ¡Oh, esta dona se ve tan deliciosa! ¡Mmm! Está tan rica y fresca. ¡Mmm! ¿Qué es ese olor? Huele a pasteles y azúcar. ¿Ah? ¿De dónde vino esta dona? Definitivamente huele algo. ¡Mmm! ¡Buen trabajo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Casi me atrapa! Menos mal que traje dos donas. ¡De vuelta a la hora del bocadillo! ¡Está incluso mejor que la primera! ¡Mmm! ¡Sigo oliendo donas! ¡Y juro que puedo oír masticar esta vez! ¡Rayos! ¡Está volviendo a sospechar! ¡De ninguna manera! ¡Una segunda dona! ¡Gracias, dioses de las donas! ¡Este entrenamiento es difícil! ¡Extraño mis donas! ¡Muy bien! ¡Entremos aquí! ¡Shh! ¡No queremos que nos encuentren! ¡Está bien! ¡Tenemos el pan! ¡Es hora de ponerle mermelada de fresa! ¡Guau! ¡Eres una genio! ¡Literalmente! ¡Eso se ve muy sabroso! ¡Es muy bueno! ¡Oh, sí! ¡Mira lo que tengo! ¡Así es! ¡Mermelada en un tubo de pasta de dientes! ¡Qué inteligente! ¡Hora de nuestros bocadillos! ¿Oh? ¿Qué es eso? ¿Tomás? ¿Tina? ¡Oh, no! ¡Es mamá! ¡No se encontró! Supongo que será mejor que vea lo que están haciendo. ¡Escóndete! ¡Viene! ¡Hm! ¡Podría haber jurado que los escuché aquí! ¡Algo sospechoso está sucediendo! ¡Ah! Supongo que me equivoqué. ¿También podría hidratarme mientras estoy aquí? ¿Qué es esto? ¡Ah! Espera un segundo. ¡Esto es mermelada! ¡Thomas! ¡Tina! ¡Estarán en problemas cuando los encuentre! Bueno, parece que se ha ido. Bueno, parece que se ha ido. ¡Volvamos a nuestros bocadillos! ¡Mmm! ¡Finalmente! ¡Es tan rico! ¡Definitivamente nos lo merecemos! ¡Estos cómics son oro puro! ¡Hm! ¡Alguien está mirando! ¡Es hora de un poco de chocolate! ¡Papi! ¿Dónde estás? ¡Rayos! ¡Viene Tina! ¡No! ¿Podrías ayudarme a colgar este cuadro en mi habitación? ¡Por favor! ¡No tomará mucho tiempo! Bien, de acuerdo. Pásame el martillo y los clavos. ¡Hurra! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Fruta! ¡Me vendría bien un poco! ¿Qué? ¡Está escondiendo dulces! ¡Parece que su tesoro ahora es mío! ¡Está bien! ¡Quedó perfecto! ¡Oh no! ¡Regresó! ¿Está bien, Tina? ¡La foto quedó lista! ¡Muchas gracias! ¡Eres el mejor, papá! ¡Esa chica es extraña a veces! ¡Está bien! ¡Volveré a relajarme! Mejor me aseguro de que no haya nadie cerca. ¡Oh! ¡Se esfumaron los dulces! ¿Tina? ¡Es hora de esconder mis deliciosas colosinas! ¡Esta cinta será mi arma secreta! ¡Sólo pondré tiras de cinta adhesiva a lo largo de mi manta! ¡Está bien! ¡Es hora de esconder dulces! ¡Sí! ¡Soy tan inteligente! ¡Oh! 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 ¡Alguien viene! Hmm... ¡Parece que está dormido! ¡Es tan precioso como un pequeño príncipe! ¿Qué es eso? ¡Mamá! ¡Te quiero! ¡Eres la mejor mamá! ¡Oh! ¡Eres tan dulce! ¡Fío! ¡Estuvo cerca! ¡Muy bien, dulces sueños! ¡Apagaré la luz por ti! ¡Se fue! ¡Finalmente! ¡Es la hora de comer algunos dulces! ¡Dame esos dulces! ¡Dame esos dulces! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Un monstruo debajo de la cama! ¡Ah! ¡Me esconderé debajo de la manta para que no me atrape! ¡Eres tan fácil de engañar! ¡Tino! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Eso estuvo bastante bueno! ¡Aquí tienes algunos dulces! ¡Guau! ¡Son muchos! ¡No puedo creer lo asustado que estabas! ¡Guau! ¡Mira todos tus dulces! ¡Ah! ¡No puedo tomarlos con las manos de monstruo! ¡Muy bien! ¡Aquí tienes! ¡Hurra! ¡Dulces! ¡Están deliciosos! ¡Este video es asombroso! ¡Y yo podría hacer eso! ¡No puede ser! ¡Se cayó! ¡Qué tonto! Tomás, ¿de dónde sacaste esa bebida? ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡Es jugo de vegetales! ¡No refresco! ¡Oh! ¡De acuerdo! ¡Eso está bien! ¡Guau! ¡Ella siempre me está mirando! ¡Qué bueno que planeé con anticipación este disfraz para mi bebida! ¡Debo asegurarme de que todas las plantas tomen un buen trago! ¡Hablando de bebida, estoy un poco sedienta! ¡Mmm! ¡Tomaré un trago rápido! ¡No le importará! ¡Oh no! ¡Mamá, espera! ¡No! ¡Me atrapó! ¡Guau! ¡Este jugo de vegetales es delicioso! ¡Puedo ver por qué te gusta! ¡Oh! ¡Se quedó con mi bebida! ¡Menos mal que tengo una de repuesto! ¡Oh, mira! ¡Se levantó! ¿Cuál ha sido el mejor lugar donde has escondido dulces? ¡Dinos en los comentarios! No olvides compartir este video con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para ver más videos geniales como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!